Mi nombre es Daniel Martínez, soy Gavilán, pues me conocen como Gavilán, y pues ilustro a tiempo completo hace siete, ya ocho años. Soy de Pasto, medio lo dudo porque soy de Cali, pero mi crianza fue en Pasto, entonces de ahí viene todo, digamos que mis ideas y mi acento están muy pegadas a donde me criaron. Pero siento que esa tierra tiene algo súper fuerte, tiene magia, güey, tiene magia. De hecho yo estaba viendo que ustedes entrevistaron a Dr. Honey, que una de las chicas es una amiga mía del colegio, y siento eso, los artistas que están ahí como que aprovechan esa magia y esa inspiración de esa tierra como para interpretarla, porque es eso, es una interpretación de dónde vos estás. Muchas cosas de cuando yo empecé a pintar eran eso, eran, no sé, el jaguar que yo sé que está en tierras, pues muy reconditas dentro de Nariño, también en los anteojos, el mismo uso de vegetación, las máscaras, todo eso viene de allá, y creo que también tener cercanía con esa, con la misma gente pues que está saliendo ahora igual que uno, con Briela Ojeda, con Andrés Guerrero, con mucha gente que es de allá, con Lucio, siento que uno también conecta, siendo de la generación conecta con ese mensaje, y pues ellos sí o sí en las letras ves que es muy pegado a la tierra, entonces siento que eso también forma parte de lo que yo me inspiro para poder sacar la estética. También tiene mucho que ver los carnavales, pero a mí lo que realmente me gustaba era ver los disfraces, los disfraces, las murgas, las carrozas y toda esta vuelta, que si vos te das cuenta, mucha de la anatomía que yo uso es muy a eso. Ilustración y esto llega por una curiosidad que tenía mientras estaba estudiando, yo estudié publicidad y mercadeo, pero no era lo que me mataba, porque yo trabajé desde cuarto semestre hasta unos cuatro años, unos tres años más, o sea, me gradué y un año más lo trabajé en publicidad, pero ya en la realidad, en la práctica, me sabía pura mierda esa, la forma en que uno tenía que trabajar en ese medio. Y siempre quise ser diseñado gráfico, entonces digamos que la comunicación gráfica era lo que realmente me importaba, y ahí me fui yendo de a poquitos, dibujando más, como que compartiendo con más gente que también lo hacía, le había un mejor amigo de toda la vida, él siempre ha pintado en la calle, él siempre ha hecho hip hop, él fue un, es todavía un actor muy importante en la escena de Pasto, de hip hop. Él como músico es el Bosco, él también toca congas y Todas Tu Vueltas, o sea, el man también es percusionista en bandas como Inmaida Allende y Jumaos. Digamos que en su momento, el man fue el que me mostró tres coronas, a pesar de que en el canal 13, pues, pasaban la canción de falsedades. En ese momento conecté con el hip hop de una, no como pensándole en que marica voy a trabajar en el hip hop, sino como, parcial lo que está diciendo me conecta. Y pues en esa búsqueda, en Pasto, empezamos a pintar murales, pues, empecé yo porque mis amigos ya, mi mejor amigo hace rato ya estaba en eso, ahí fue que conecté con la pintura, entonces ha sido un proceso súper largo y súper de, de, de ir probando cositas, pero siento que yo entré ahí, fue por los impresos, fue por eso, ver mi arte impreso muy grande, pero ya me di cuenta que yo lo puedo hacer con mis manos, prefiero que esté hecho con mis manos más que impreso. Lowbrow es una expresión en inglés que significa de mal gusto, pero también es un movimiento artístico surgido en los ochentas en California, a veces también conocido como surrealismo pop, y el cual se influenció del cómic underground, el graffiti, la cultura hot rod y el punk. En la actualidad, este movimiento ha influenciado la estética de distintos artistas de todo tipo, y es uno de los principales referentes de Gavilán. Digamos que Lowbrow llegó a mí, por investigar artistas que me gustaban mucho, en la época, que eran Heibro, que ahora se llama Mateo Illus, y Paul Egress, que es Paul 999. Y es un término súper grande, porque es una interpretación de la realidad, o la interpretas como sea, lo que interpretes es un humano, pero tu interpretación es que los humanos tienen los hombros más abajo de lo normal, las orejas acá abajo, hay mucha gráfica que no sigue los cánones, que inspira un montón. Digamos, a mí me inspira muchísimo salir a caminar, ¿por qué? Porque es ahí donde yo veo, combinaciones de colores en los grafitis o en las paredes, yo creo que es más una invitación a estar con los ojos y los sentidos abiertos, porque en cualquier lado vos puedes encontrar algo que te puede conectar. Y eso es lo que me ha pasado a mí, y eso es lo que siento que también ha fortalecido el estilo, porque muchos de los colores que yo uso son muchos de los colores que vuelves en la calle. Muchos de los colores pasteles y mucho de las combinaciones que hago, las saco de edificios viejos que veo, de los colores pasteles con los que pintan dentro de las casas, que eso también lo tomé de Aris, que Aris también decía que cuando él empezó a pintar no había más pintura, entonces lo pintaba con eso. El trabajo de Gavilán ha sido publicado en varias revistas y también ha hecho cosas de la mano de diferentes marcas. Aunque gran parte de sus ilustraciones han terminado en el mundo de la música, más que todo para raperos como MC Ari, TSH Sudaka, Eddie Mugre y Aerofón, solo por mencionar algunos. Empecé a hacer carátulas y ahí fue que me empecé a meter y a meter y a meter hasta que ya llegaron proyectos como TSH, que ese man fue así a ojos ciegos. La segunda ilustración que hicimos fue como Mani, que yo quiero que vos hagas todo lo de esta temporada de TSH. Y ahí fue que también salió con este tema Sudakrim, la idea de hacer los GIFs y toda esta vuelta, que esté todo animado. Y pues ya después de que pasó eso, ya dije, no, marica, esta música es la que me mueve. Y ahí fue que empezó a llegar más proyectos como enfocados en eso. Y en uno de esos camellos, pues la cultura en general, llegó un tema de un lanzamiento de los Air Force One, o el cumpleaños de los Air Force One acá en Bogotá. Y para eso Vice llamó a Sembrano para que escribiera un artículo sobre tenis y a mí para que le ilustrara. Y pues de ahí fue que salió que nos habláramos y resultara en lo que hoy es Norma Rapa. Norma Rapa es un libro del 2020 que toma su nombre de la canción Pantone de North Rules Clan. Escrito por Santiago Sembrano, quien venía de publicar en el 2019 la época del rap de acá. Él decide hacer un libro sobre sus discos favoritos de rap de la década pasada, pero esta vez convoca a Gavilán para que haga las ilustraciones. Digamos que Norma Rapa, Santiago me mandó, me iba mandando de a pocos porque eso fue un proceso, no fue que todos estuvieran. Me mandó artículos y yo los leía. ¿Y qué era lo que hacía? Yo bajaba toda la información y la escribía y luego era como podcast, así como lo hice este lunes, podcast por WhatsApp nomás, güey. Entonces era como un intercambio de palabras muy vasto entre los dos. Norma Rapa habla a profundidad sobre 10 discos que marcaron el sonido del rap entre el 2010 y el 2019. Lo mainstream como My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, lo emblemático como Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar, la veteranía de Roots, la honestidad de Evidence, un homenaje a la mujer afroamericana de Rhapsody, sonidos experimentales de Ron de Jules, una oda albumbap clásico con Joey Varas, el espíritu underground de Freddie Gibbs junto a Matlip, la pureza del drumless de rock marciano y el espíritu callejero de West Side Con. Pues de hecho, la primera vez que hablamos con Santiago, él había propuesto 20, pues sin saber la mano de camello que se venía, ¿no? Entonces lo bajó a 10, no sé cómo hizo, lo que hizo que yo de los 10 que él dijo, yo conocí era a 3. De hecho, hasta leyendo de los que ya conocía, aprendí un montón. Mencionaban a mucha gente como, digamos, Erika Badú, en Ron de Jules también estaban las colaboraciones con, digamos, con el batero de Blingo Negritú. O sea, como que Sembra no dejó esa duda en mí de toda esa música que rodea la misma música que se está escuchando. Porque puede que una colaboración te lleve a descubrir otras personas del mismo género y otra propuesta del mismo género que también conecte con voz. Entonces yo no solo conocí a los 10 artistas que estaban ahí descritos, sino que también a la influencia de ellos, a quien ayudaron a hacer el disco, a los productores. Entonces como que fue una bola de conocer y conocer que esa bola pues ya se me pegó y eso ya no tiene fin. Eso va a seguir creciendo y se va a salir. Y ojalá salga de la cámara esto. Se va a salir, güey. Muchas veces no se es consciente de la gran cantidad de trabajo que conlleva un proyecto musical. Ya sea para vender camisetas, gestionar un video musical, tomar fotografías o definir la portada de un álbum se requiere de un gran equipo. Bueno, mi proyecto se llama Oregano. Todo siempre ha sido con la música y antes era, bueno, la música y qué. Y después se fue dando eso como que mi amigo El Bosco estaba con su proyecto. Entonces dije, marica, hagamos gestión de video y todo porque hay mucha gente que me dice, marica, hagamos un video algún día. Y yo no sé, algunas veces como que prefiero esa cosa invertirla en algo más. ¿Me entiendes? Como que pueden que yo a mí me haga el video pintando, pero yo prefiero que le hagan el video a mi amigo que canta. Y de ahí pues nació la idea de empezar a camellar en eso. Y está brutal porque uno entiende eso, porque no es solo el músico, o sea, si el músico es de ahí para abajo, porque pues el músico es el que da la inspiración, la letra, la luca, todo esto. Pero todos los rangos que hay de ahí para abajo son súper importantes para arriba, porque el músico no sabe tanto de cómo hacer unas camisetas, y entonces ese camellar me lo da a mí, que da melas y listo. Entonces va creciendo también la forma de hacer las cosas. Y entre más crezca y más, digamos, que actores hay alrededor de esto, se va profesionalizando más no solo el medio, sino cada tareita. Entonces si hay alguien especializado en impresión de merch para artistas, la merch va a salir mela porque el man solo se dedica a eso. Entonces de ahí como que se hace real la idea de orégano y está como empezando y estamos como juntando gente todavía. Pero ya llevamos bastantes como proyecticos. Hicimos justo en pandemia, que fue con Harden, antes de que lanzara Verdor, y es sobre Verdor. Es una especie de sesión documental de Verdor. Y fue una chimba porque fue mi primer acercamiento a la producción para un músico desde este proyecto de High Republic. Digamos que ese fue un proyecto chévere de orégano, en el cual se colaboró con diseño gráfico, con gestión de redes. Y eso me dio las luces para saber que, bueno, la chica que hizo esto, que es una teza, saludos a María, puede manejar mucha gente, pero entonces tienen cabezas y vueltas que muevan todo. Ahorita estoy aprovechando que el camello no está tan chimbo, o sea, no hay tanto camello para subir los skills en pintura. Así que quiero pintar todo lo que se me atraviese. Vamos a sacar un libro ahorita en octubre, en noviembre, sobre salsa. Es un diccionario salsero. Son más de 200 términos con 50 ilustraciones, 40 ilustraciones que son mías. Vamos a trabajar en Norma Rapa 2 también. Estamos esperando que todo este boom del primero pase. Y vienen más libros también. Otro de punch, de puras barras, pura y dura colombiana. Y ya, y pues con orégano también estamos camellando mucho en videos musicales del Bosco. ¡Gracias!